Traders, ¿cómo están? Marcelo acá, el fundador del Day Trading Academy. Estamos acá en la ciudad maravillosa de Nueva York. Pueden ver la bolsa del Nasdaq atrás de mí. Además, que la S&P 500 es mejor. El día de hoy estamos hablando sobre si pueden aprender el trading si es tan ilegal en otro país. Estamos acá en Times Square. Pueden ver acá la maravillosa vista que tenemos acá en Times Square con el Nasdaq. Esto es una pregunta que aplica a muchas personas. Y me pareció muy buena pregunta. Les voy a leer la pregunta desde acá. Si ustedes tienen más preguntas, no se olviden poner numeral Ask Marcelo. No se olviden que también tenemos el podcast, donde pueden escuchar todo en vez de ver los videos si ustedes quieren ver, en iTunes, todo, Spotify también. Y también no se olviden de suscribirse acá en el canal de YouTube o de pronto también por IGTV en Instagram, Marcelo Arrambide, doble L. La pregunta es de Joss, Joss T. Te voy a llamar Joss, papá. Si vivo ilegalmente en Estados Unidos, soy de Honduras, podemos hacer trading. Y si soy nuevo, ¿por dónde podríamos empezar? Creo que hay muchas personas con el mismo tema que yo, sin saber mucho de trading. Pero estoy leyendo e informándome sobre eso. Joss, primero, te deseo lo mejor, papá. Yo sé que los latinos y otros ciudadanos de otros países van a otros países para poder tener mejor vida. Obviamente, ahora Venezuela, Honduras, El Salvador, Bolivia, Argentina. Ustedes tienen muchos problemas. Y primero, te felicito por tratar de buscar otra oportunidad en otro país y trabajar acá en Estados Unidos. Obviamente, las oportunidades son abundantes y te deseo lo mejor, primero que todo. ¿De acuerdo? Segundo, sí se puede aprender el trading. Para decirte la respuesta corta, sí se puede hacer si estás ilegalmente en otro país, que sea Estados Unidos o otro. Pero una cosa que tienes que tener en cuenta es el hecho de que cómo vas a recibir las ganancias. Porque puedes aprender completamente gratis o vas y tomas un curso, ¿cierto? Como tú lo quieres hacer, hay academias muy buenas, gurus, traders muy buenos, donde puedes aprender. Puedes ser conmigo, con otros, solos, como lo quieres hacer, ¿de acuerdo? Después, para poder abrir la cuenta en vivo, ahí es donde te va a poder generar un problema. Por el hecho de que si estás ilegalmente en Estados Unidos y no tienes una cuenta bancaria, después tienes que abrir una cuenta bajo tu nombre. Si puedes hacer un giro desde la cuenta bancaria de Honduras, no hay ningún problema. Pero para la mayoría de ustedes, la situación o la solución sería más que todo abrir una cuenta bancaria o la cuenta de la bolsa abajo en nombre de otra persona, que sea un familiar, un primo, todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, ya cuando vas a hacer o generar las ganancias en la bolsa, ahí puedes retirar el dinero porque el nombre, hay una cuenta bancaria, ¿de acuerdo? En el banco. Entonces, tienes una cuenta en la bolsa, como tal, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos cuentas tienen que ser iguales. Tú no puedes tener una cuenta tuya, bancaria, y tener una cuenta diferente de otra persona y retirar dinero a otra persona. Tienen que ser iguales. Entonces, vas a tener que abrir la cuenta del broker, la entidad financiera de la bolsa, abajo de otra persona que es legal y después que ellos te dan el login. Puede ser tu mamá, una hermana o algo así. Otra opción que tienes, Joss, es abrir una cuenta con SpeedUp. A donde vienes a SpeedUp, aplicas para poder operar nuestro dinero. Nosotros no preguntamos a dónde estás, qué haces, nada de eso, ¿de acuerdo? Puedes estar ilegalmente en otro país o haciendo cualquier cosa. Y ya cuando te vamos a pagar, ahí podemos girar dinero a Honduras. O de pronto contigo puedo hacer una excepción. No lo puedo hacer con todo el mundo porque se vuelve un caos. Pero generalmente hemos pagado a gente con PayPal. Pero generalmente es todo con giros internacionales. Entonces, ahí están las dos opciones. Que se puede hacer, claro que sí, solo sería un proceso más complicado para ti. Y te deseo lo mejor, papá, ¿ok? Cualquier duda, no me hará las Marcelo. No se olviden de suscribirse acá en el canal. Y cualquier duda, no se olviden de decirme por acá. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!